Por tus rincones, páncheos y flores, como una semilla de pasión, de pasión. La luna es interrumpida, luna con un resaltar, solo el canto que canta con la velada del mar, en callar el corazón, es un bien rey para por su voz. Tanto para cantar sin nada, dicen tus versos, ay, ¿para qué vas a callar en silencio? Si ese silencio cantor, lleno de vueltas en tu amor. Saber que se muere, querer que se muera, pintarse los hielos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Saber que se muere, pintar, pintar, gritar, ser como una roca, las palabras donde tocan, adentrar y un bocan, que el culto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. El que se queda sentado paga, ¿eh? Baja. Ahí. A ver cómo bailamos esta, ¿eh? Una más, una más. Venga, una más. Ahí va. Se pudrió todo. ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Brrrr! Oiga, señores, yo le quiero así contar, de muchísima ilusión, donde nació mi canto. Chispando nada, plano bajo, ya corrió de cito el cal y olor Último de cuarenta son, el libro de Berlán, los huevos rolas Y el cuarteto de oro Me dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad De la alegría y el canto Me dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad Córdoba te quiero tanto, dice Soy cordobés, me gusta el libro y la cora Y lo tomo sin soda porque así te amas, te amas, te amas Soy cordobés, me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar En la ciudad de las mujeres tan lindas Del perna de la vida, abrugada sin par Soy cordobés, sin cordobés Que llevo el acento de Córdoba capital, dice Soy cordobés, me gusta el mil de acudas Y lo tomo sin soda porque así te amas, te amas, te amas Soy cordobés, me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar En la ciudad de las mujeres más lindas Del perna de la vida, abrugada sin par Soy cordobés, sin documento Que llevo el acento de Córdoba capital Así, 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 levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, moviendo la cintura De ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, 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 moviendo la cintura No vas a romper nada de eso porque te va a tocar No, 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 no